La mandataria del departamento destacó la importancia de empoderar a la población en la toma de decisiones sobre el desarrollo de su región. Este es un tema de participación en donde queremos que la gente sea quien nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que piensa que le puede mejorar sus condiciones de vida. Y por eso hicimos esta votación. Esta votación se va a dejar hasta el miércoles próximo. Ustedes no solamente miren lo que está allí, si ustedes tienen otra sugerencia la pueden hacer en la parte de abajo para que podamos ver si hay otras cosas que la gente y que la comunidad está queriendo. Construimos nuestro plan de desarrollo y nuestro presupuesto participativo, no desde el escritorio, sino desde los territorios. Y por eso estamos aquí con Carol en proyectos muy importantes que ustedes verán allí, que es el Polideportivo del Norte, el Puente del Palo Blanco, la Vía Crucero Barla María, poder hacer programas de Valle Emplea, que es educación para jóvenes para que se puedan emplear, de una universidad virtual. Es decir, muchos programas y proyectos que hemos hablado y uno muy importante que Carol ha venido agenciando es el tema de poder hacer el Instituto de Salud Mental aquí en Buga y poder darle esa posibilidad a los bugueños y a los municipios aledaños para que puedan tener ese servicio de salud mental. Por su parte, la secretaria general del Valle del Cauca detalló que están trabajando en una política pública que llevará la participación ciudadana a un nivel más avanzado. Tenemos una metodología que consta de tres partes y que actualmente estamos utilizándola en los conversatorios el día que la gobernadora está en territorio. En este orden de ideas, nosotros estamos trabajando con unas mesas participativas y con una plataforma interactiva que la ciudadanía puede utilizar. En el momento en que llega el conversatorio, los proyectos aparecen en pantalla y ellos pueden empezar a votar en línea. Dejamos la plataforma abierta tres días más para que la gente pueda interactuar y para que más ciudadanos puedan participar. Esta plataforma interactiva se utilizará de ahora en adelante durante todas las visitas que la gobernadora realice a los municipios en el marco de los conversatorios ciudadanos. La ciudadanía podrá votar en línea por los proyectos que consideren prioritarios para su comunidad. Durante las dos primeras jornadas de votación en Jumbo y Buga se priorizaron proyectos relacionados con la infraestructura vial y deportiva, vivienda, agua potable y salud mental. Este enfoque participativo promete fortalecer el vínculo entre el gobierno y la comunidad, asegurando que las decisiones de desarrollo reflejen verdaderamente las necesidades y deseos de los ciudadanos del Valle del Cauca.